¡Hola, maquinistas! Bueno, vamos a ver cómo se nos da maquinaria. No tira nada. Mosqueteras, vamos a ver. Si quiere empezar a jugar, máquina. ¿En serio? ¿Qué quiere cinclar esta nota? No me lo creo, tío. No me lo creo. Sigue tirando cosas. La Virgen bendita. La Virgen bendita, señor mío. Ahí se me acaba. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Ha hecho los estrocutadores, tío. Vaya, bro. Bueno, a ver si tiene otra estructura como nosotros o no tiene ninguna más. Como no tenga ninguna más, tiene problemas, porque el Insight tampoco tiene mucho. Ahí está. Tira el veneno, defensivo. Muy buena, muy buena. A ver, a ver esa lanzafuegos pro. ¿Cómo se porta? Buena. Buena. ¿Otra? Buena. Buena máquina, buena. ¿Eso qué es? Este tío. Mira, se gasta el tronco, barrilito. Barrilito. Se gasta el tronco, barrilito. ¡Bien, mi caballero negro! Ha llegado tarde, mi caballero negro. ¡No, no, 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 no! ¡Bien, mi caballero negro! ¡Vaya, tío! Bueno, por nada. Ahí va mi Niki. ¡Hija de nene, qué cuerpazo tiene! En la caja. Esto. Cuenta fuego. Muy buena, ha muerto esa. Muere, muere. Que muera el MK, tío. Regálame eso, tronco. Vale. Vale, 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 vale. Eso por ahí. Ciclamos. Ciclamos, ciclamos. Vamos. ¿Va a hacer falta que tire algo más? No lo veo, no, maquinario. ¡Hostia, maquina! Cómo me han ayudado. Está adaptándose mucho el diseño, maquina. ¿Tú no crees o qué? Mira, nene, mis cerditos. Mira, mis cerdos, nene. ¡No, tío! No, maquinaria. No, maquinaria. Mi bola. Mi bola, maquina. Mi bola. No, perdón. ¡Wow! Nacho, falta ahora. Mira lo que tenía ahí encima, maquina, tío. Me encanta ese sonido. Bueno, mamá. Vamos, Kiktoker. Pero lo que le va para allá es bien gordo. ¡Soy el bicho! ¡Ay, don't like Coca-Cola! ¡A mí me gusta el water!